Chacatá, chacatún, tracatá y mmm, trac, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma yo te imagino en veinte voces diferentes Vente que nos vamos Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten R, R, O, supremo, nivel de tu culo, extremo Money, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos No, no suelto No, que si me fui con Maluma No, dicen que ya trae Ozuna No, yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Yo hago lo que quiero, si me da la gana Buenas, buenas Hoy amanecimos Rica, sabrosa, feliciosa Porque puedo, yo puedo Me lo merezco, sí Tengo la personalidad Tengo la personalidad La tengo, la tengo Y hago con ella lo que quiera Hoy sí, qué rico Sabroso, delicioso Porque puedo, yo puedo Me lo merezco, sí Tengo la personalidad Tengo la personalidad La tengo, la tengo Me siento rica Me siento chupable Me siento mamable Y hasta el palito masticable Rica Hoy amanecí mi amor con ganas De darle alegría Macarena a mi cuerpo Voy a darle alegría y Macarena a este cuerpo Quiero amanecí mi amor con ganas Así que no hay nada que decir Cuando te vi bailar No hay nada que decir No hay nada que decir No hay nada que decir Baby, soy tuyo Nada más Dile que conmigo te vas Que deja de tirarte Two best friends in a room, they might kiss Yes we will What? Yes we will Uh Uh I I I I Oh 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 Hay palabras que no me has dicho Pero tus ojos lo dicen todito Que no pasa nada, es un delito A ti nunca te dejo un brito Porque contigo quiero todo, nada Y que conmigo saquen lo de mala Hay palabras que no me has dicho Pero tus ojos lo dicen todito Porque contigo quiero todo, nada Yo quiero el canto completo, no mitis Nadie le llega a tus códigos, iluminati Tú te pusiste herándote como Kylie Por eso es que hasta hay que matarte a dos manos como una Ducati Work it, make it, do it, make sense Honda, better, faster, stronger Bailando apretadito, hasta que lo bote Me compro una mansión a base de cadera Me compro una jupeta a base de cadera Me compro una loleta a base de cadera Que yo te me muevo y te saco lo que quiera La cintura baila cha 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 montada en ca... You sexy, you sexy, and them jeans got me on team One, two, three Think I got you pink Don't tap out, fight into the air La, 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 la... Tú eres por mí así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Tú lo encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mue... ¡Gracias!